Son lazos de la tarde Y acabó de levantarme Deja empezar el día lento ¿Qué noche? ¡Gracias! Y me estoy despertando Lentamente ¿Quién es este tío tan bueno? Estamos yendo a Satrinka ¡Gracias! Espero la noche ¡Gracias! 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 Oh, yeki, Shabang. Oh, yeki. ¡Gracias! 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 Música 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 Suratat 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 Levályat Levályat Suratat 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 Levályat Turat 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 Khashmahoyat, khashmahoyat, ishqat, ishqat Shem, let me hold you Mo redirected Lo Chair Coë jaan huria at Tens huria at Khashbaria at Aishqa at Suratad Suypa 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 Buen M'ayun Suypa 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 Ne Suypa No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Your passion. No, 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 no. Your passion.